Si es natural Cada vez, cada vez Podemos escuchar la música playa Podemos escuchar la música playa Cada día y cada vez Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de haber nacido para cantar Me da amor, de verdad Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la vida y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va, me va, me va, me va, me va Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va, 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 me va Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron de mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de las cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron de mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de las cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, amor, amor 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 Y a la aldea, y a la aldea, y a la aldea. Si pa' hacer lo que me gusta, he cruzado las fronteras, he dejado en el camino las huellas para mi vuelta. Tengo que reconocer, he pasado muchas penas, porque cuando se está lejos, la sangre tira a tu tierra. Porque cuando estamos lejos, la sangre tira a la tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, corre por mis penas, el color del sol y el mango, el de mi querida tierra. El color del sol y el mango, el de mi querida tierra. Me siento de aquí, de mi pueblo, de mi gente, de mi tierra. Si es por hacer camino, bien vale lo que se deja, pero cuando se está lejos, la sangre tira a tu tierra. Porque cuando estamos lejos, la sangre tira a tu tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, de mi pueblo, de mi pueblo, de mi gente, de mi tierra. Me siento de aquí, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, de mi tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de lo que baila mi tierra. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo, te dan sabana, porque estás de viejo y cansado. Pero no se dan ni cuenta, que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potralazana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrada y no hace caso a pacita. Y no le obedece a un freno, ni lo paga a un pasajero. Bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Caballo te dan sabana, porque estás de viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta, que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Bambolero, ay, bambolero, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolero, ay, bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, 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 bambolero Me gusta el sol de la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores, me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir ni ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tumbado siempre en la arena, en bicicleta perseguir a Manuela, y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores, me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir ni ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de aquí ni soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir ni ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir ni ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir ni ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de aquí tarlene al meter, no tengo edad ni porvenir ni porvenir ni si flor de evacuar. Pero cuando te arrabes, eres aún más bella Así, en tu pie, estaré liquidada Una vítima sana, un bilancio sbagliado Si un hombre tradice, tradice a mitad Por cinco minutos y no me equivoco Se me la si no vale Se me la si no vale Se me la si no vale Y sembra un pocal Y preso que adheso justo per pagar Se me la si no vale Se me la si no vale Se me la si no vale En tu vida valida Todo el nuestro pasado no te gusta Metti a posto ogni cosa E parliamone un po' Que di errori indefatti, di colpe ne ho A quello che conta il dire e il fare Saper andar via Ma saper ricordar Se me la si no vale 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 Que di errori indefatti, di colpe ne ho 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 Bajando la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda va levantando Moviendo la cintura Y las caderas como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esta tierra Baila morena Baila que tu lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tu lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tu lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo a su piel canela La blusa colorada La madrugada La madrugada Tiene cosas de blanca Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india La madrugada Baila morena Baila morena Baila que tu lo bailas como ninguna Baila carita Moviendo una mano Baila morena Baila, que tú lo bailas como ninguna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negro Tiene cosas de India, bonitamente la que da esta tierra Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negro Tiene cosas de India, bonitamente la que da esta tierra Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalía, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, y mil promessas tra No pregunta ni responde Simplemente satisfaz sozar Que existe amor cada vez más Coração apaixonado Todas las cosas que parecen tan banales Siempre y siempre es lo mismo errado Es un fuego que no morrera jamás Siempre y siempre enamorado Voy a que más de mil promesas traes No pregunta, no responde Siempre y siempre se satisfa y soñar Que existíamos cada vez más Só escucha la propia voz sin ninguno ni más Y a magia que queremos amar, ¿quién más? Siempre y siempre enamorado Voy a que más de mil promesas traes No pregunta, no responde Simplemente se satisfa y soñar Que existe amor cada vez más Coração Solo escucha la propia voz sin ninguno ni más Y a magia de querer amar, ¿quién más? Siempre y siempre enamorado Y a magia que más de mil promesas traes Y a magia que más de mil promesas traes Y a magia que más de mil promesas traes No pregunta, no responde No pregunta, no responde Simplemente se satisfa y soñar Que existimos cada vez más Y a magia que más Coração A magia que más de mil promesas traes Y a magia que más de mil promesas traes Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene más Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Y tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que sonriaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Eres tan bien como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con todo, con nada y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan y opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad En mi dulcinea, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Aunque tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Me olvidó otra vez Me olvidó otra vez Y qué hiciste del amor que me juraste Y qué has hecho de los besos que te di Y qué excusa puedes dar si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Y qué ingrado es el destino que me llena Y qué absurda es la razón de mi pasión Y qué necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste llena Y el caudal de mi gloria fuiste tú Que llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y qué hiciste del amor que me juraste Y qué has hecho de los besos que te di Y qué excusa puedes darme si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales O de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar mi alegría A la tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Ay Jalisco no te traje Besaré Besaré del alma Gritar con calor Abrir este pecho Pachiar este grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor En Jalisco En Jalisco se quiere ver Porque es peligroso Querer a las malas Por una morena echar un chaval Y bajo la luna cantar en chaval A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos Que allí en la cañada Mujeres bonitas Rechulas de cara Así son las hembras De Guadalajara Qué llores en las malas Jalisco no te traje Besaré del alma Gritar con calor, abrir este pecho, bachiar este grito Qué lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir este pecho, bachiar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y otra cosita, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, arriba iré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba P値is nourricista, una escalera grande, una escalera grande Y otra chiquita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por arriba iré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo soy caprita Yo no soy marinero, yo soy caprita No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy caprita No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy caprita No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy caprita No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy caprita No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy caprita No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy caprita No eres un día real No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy caprita No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy marinero, yo soy marinero No eres un día real No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy marinero No eres un día real Yo no soy marinero, yo soy marinero Yo no soy marinero, yo soy marinero No eres un día real Yo no soy capable Tienes justos Tienes justos Tienes justos Tienes justos Y sinos Y no voy a Nopeft Tienes justos Tienes justos Tienes justos Tienes justos Tienes justos Tienes justos Te invito a bailar un bolero Te invito a que me conozcas Robarte la vida en un mes Al alba y los dos a solas Te invito a bailar un bolero De aquellos que están de moda Sentir que se quiebran los cuerpos Y el alma que se desborda Te tomo en mis brazos, bailamos Me entrego Me dejo llevar donde vayas Sin miedo Te beso, me besas, me abrazas Queremos Que anoche, esta noche me pierdo Me enredo Yo sé que tú también Estás muy sola Que sientes como yo Las mismas cosas Te invito a bailar un bolero Te invito a que me conozcas Robarte la vida en un beso Al alba y los dos a solas Te invito a bailar un bolero De aquellos que están de moda Sentir que se quiebran los cuerpos Y el alma que se desborda Te miro, me miras Y siento Deseo Te he visto y desvisto tu cuerpo Me atrevo Te pierdo, te busco, te encuentro Me encelo Y sé que tu vuelo Es mi vuelo Despego Yo sé que tú también Estás muy sola Que sientes como yo Las mismas cosas Te invito a bailar un bolero Te invito a que me conozcas Robarte la vida en un beso Al alba y los dos a solas Te invito a bailar un bolero De aquellos que están de moda Sentir que se quiebran los cuerpos Y el alma que se desborda Te invito a bailar un bolero 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 Te invito a bailar un bolero